Buena, 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 buena Fu Manchu se llama ¿Hay alguien con vida? ¿Sapo? Escucha, ¿qué pasó? No le tomaban en serio el roleo Supuestamente te esperaban que estaban asustados ¿Cómo lo cagaban? No me empujes No me empujes Pobrecito Pobrecito Es que ya lo digo una vez, con una vez basta creo O con dos Pobrecito Estaba mal Ah, pensé que eras tú que me estaba pegando Estaba más dragonesito de mierda Quítate imbécil Tú lo haces, yo lo mato Porque Muérense de mierda Se molestó André Jajaja Pobrecito Pobrecito